9 12 12 13 14 15 15 16 16 ¡Gol! No pasa nada. Para ir de resbalar vacas. Si hubieran puesto arena esto no pasa nada. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Porre, corre! ¡Nos,EL! ¡No, no, no! ¡Vos parle todo! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡No sai! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¿Te han suelto a la timonicia? ¿No ha ganado? Sí, es la feta, pero se me ha ficado y se derrotan mi... ... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No puedo jugar el problema! ¡Venga, otro! ¡Rados, prisa! Si no sale... ¡Hostia, que bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos aquí! ¡Ey! ¡Ahí, ahí! ¡Ey! ¡Entra, entra, entra! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ay! ¡Yo no, no! No tenemos niña ¡Suscríbete al canal! ¡Tarís! ¡Escrava! ¡Tarís! ¡Escrava! ¡Tarís! ¡A la izquierda! ¡Oooh! ¡Tarís! ¡Tarís! ¡A la izquierda! ¡Tarís! ¡Tarís! ¡No vale! ¡No vale! ¡El fin de puta, tío! ¡Escrava! ¡Uff! ¡Escrava! ¡No! ¡A la izquierda! ¡No vale! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Arriba! ¡Lessoros! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!